El otro día le pedí a mi esposa que hiciera una prisión de Herobrine Vamos a intentar pasarnos esta prisión Tiene varios niveles que tenemos que ir pasando Sobre todo con mucho ingenio Algunos retos están fáciles y otros un poquito complicados A lo largo del mapa hay acertijos que tenemos que ir resolviendo Para poder subir hacia el nivel 1 Donde sería la última prueba Ya sabéis que estos videos los hacemos nada más para divertirnos Y no tanto para competir Si quieres el mapa, ponmelo en los comentarios Este video está patrocinado por C2Ju Y en la online donde puedes comprar muchas cosas para gamers Vale, a grabar, vamos a ver cuánto nos tardamos La única regla era que podías usar el libro del inventario Ya ven que, bueno, el libro pequeño, ese verde del inventario podías usarlo Hay que llegar ahí y luego allá, ¿no? Nuestra entrada no Lo que teníamos que hacer es salirnos de esa sala Y cómo lo íbamos a hacer Estaba viendo en el inventario Y podíamos hacer scalfoling ¿Vale? Scalfoling Si caíamos abajo, estaban cien pies Los que miran ahí son cien pies gigantes Y abajo hay pinchos Ahí no podía hacer nada Uy, 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 uy Qué miedo me dio La cosa era poner el barco Y luego saltar Y a ver si agarrabas el barco para montar Pero no, no me salió Vale, a ver, hay que brincar y darle aquí Pero la segunda vez sí que me salió Llegamos a un checkpoint Donde había algo muy inusual en el cofre Ya lo van a ver Era una escoba de brujas De estas que vuelan Yo no lo pillaba al principio Dije, ¿qué es esto? Está una cosa extraña Lo empecé a probar Y era una cosa de brujas Me monté Y dije yo Si le doy shift Me mato Le doy shift Me mato Entonces empecé a ver Cómo funcionaba Más o menos Y vamos bajando lentamente No me puedo llevar la escoba No Ya conocen el glitch este Que pones una trampilla Y pasas por un bloquecito Este ya me lo sabía Así que lo hice Pasamos a la siguiente escena Donde hay lava Y están esos striders Lo puse en cámara rápida Porque teníamos que pasar Todas esas vainas Montados en striders Ok Montados en striders Y me iba de uno a otro Eso sí Al principio Dije yo está fácil Pero luego me topé con uno grande Cometí el error de poner Y casi me mato Casi me vuelvo a matar Porque tenía lava ¿Vale? Obviamente Empecé a buscar la salida Y al final La encontré Bueno Creo que es para allá Pasar rápido esto Lo que vamos a ver En esta siguiente sala Si me puso un poco Nervioso Cuando estaba haciendo el reto Porque eran anacondas Vale La sala de las anacondas Resuelve el acertijo Y pasa el foso del horror Abrí el cofre Y vi unas cosas No sabía que era Hasta que Ah ya sé Es un generador de piedra A ver Se pone el agua Para donde la lava va Creo que lo pusimos mal Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lentes Como que quieren subir Como que quieren subir Si suben Las golpeo No Ahí viene Vamos Ahí viene otra vez creo No rata No vas a subir Ahí viene otra vez Ahí viene otra vez Y ahí viene Ratona Ya casi Ya casi Ya no se puede Vamos Cosemos Cosemos Y ahora aquí Con el agua Con el agua Con el agua Los animales estos no me gustan Así que estaba cagado ¿Ok? Uy ya sentía que me mataban Vale ¿Y aquí qué? Lo mismo Lo mismo Voy a ir vigilando Me dan miedo Los animales estos Porque de niño Vi la película Anaconda Y no se Me quedé traumado ¿Vale? Aquí arriesgo el pellejo De nuevo Porque no pasaban Los bloques Hasta el otro lado Así que bueno Pues nada No había nada ahí Lo próximo Fue un pequeño parkour Que hicimos Muy sencillo Acá Listo Uy la mierda What? Vamos a ver Qué podemos hacer aquí Miren hay dos opciones O nos metemos al agua Y vamos para allá Y nos puede agarrar Una de estas anacondas De hecho ya están aquí en la entrada O hacemos de estas cosas Vean Para atrás me alcanza Ah se quitan Son instantáneas Vale Uy pero aquí me voy a caer ¿Para qué les miento? No sabía qué hacer Uy 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 No funcionaba Esto sí da miedo Creo que lo pusimos mal señores No saben lo mal Que estaba pasando yo ese momento Y más adelante Porque miraba Que las culebras estas Las serpientes Pasaban abajo Estoy temblando ahorita Por lo menos a una altura Donde me permita saltar ¿Saben qué? Me causa mucho fastidio Ver los culebrones Abajo Me da cosa Uno hay para perder No nos podemos caer No Aquí cometí otro error Porque dije Bueno Se nos va a perder uno No 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 Uff Dios 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 Vale Vamos allá Otro nivel Aquí ¿Qué hay que hacer? Encuentra la tarjeta de paso Vamos a hacer un parkour Yo creo que aquí si voy a morir O algo así ¿Qué son esas cosas? Ah son esqueletos Pero vueltos al revés Uy No Para que les miento Esta si me costó un poquito Era de encontrar unas llaves Bueno unas palancas Que habían en estas cosas Pero había un esqueleto No otra vez Otra vez Es que sabes que hay esqueletos Y no los veo bien Mira Aquí hay un esqueleto Aquí hay un esqueleto Listo Adentro Otra Otra de estas Vamos 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 Estaba muy concentrado Porque me estaban disparando De todos lados No Uff Corre Hay otro esqueleto ahí Ya lo vi Uy Me salvé No Sucio Me salvé En este punto Empecé a analizar En la otra zona Que es lo que teníamos que hacer Me pareció ver Que era un laberinto Con algunas trampas Alguna clase de trampa extraña Y bueno Dije yo Para que son las trampas O como voy a pasar Si me van a matar Empecé a checar las casas Y vi que estaban Spawneando Los pequeños aldeanos Dije yo Para que me puede servir Un aldeano Será que aquí hay un cartel Convoca a tus aldeanos No sabía para que Era todo eso Hasta que me acordé Del mod De los guardianes A ver más para los aldeanos No A ver Ah me da espadas En este punto No sabía que hacer No sabía como activarlo No me acordaba Ah se convierte Vale Vale Tenemos que armar Nuestro ejército No se que va a haber En el laberinto Hay bastantes Voy a llevar a Tres Tres porque me hacen Muchos toros Que hay ahí Que hay ahí Se movilizaron Ah ya hay Pillayers En este punto Me puse a pensar Me voy a subir al muro Si está difícil Vale 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 Vamos aquí No tengo para romper Esa cosa Y aquí No hay nada Uy Ay no te pases Uf No 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 Ey Hijo de su mamá Hijo de su mamá Ay con eso salía Con eso salía 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 Pasamos al siguiente nivel No sabía que hacer Nos estaba dando Para hacernos unas botas Era raro Y dije yo que anda Ah ya entendí Aquí no sabía que hacer Hasta que me acordé Que esas cosas ponen bloques Entonces dije yo Bueno vamos a experimentar Un poco con esto Igual lo puedo recoger Vale si yo me agacho Valí Porque estas cosas Se hacen transparentes Bueno como medio líquidas Y caigo al vacío Si yo Chifteo Valió Podría usar las otras dos cosas Pero a lo mejor me van a servir No sé Más adelante había un parkour Un poco raro Parecía las cosas de Mario No sé Las hojitas de Mario Y tenías que pasar Y brincar rápido Si no se apachurraba Y ya no puedes llegar Vamos a darnos esto Porque igual Nos puede servir Si se hace traslúcido Y yo voy poniendo bloques así ¿Funcionará o no? A ver No sabía que hacer Ok Estaba divagando Uff Creí que no pasaba Vale A ver si me puedo llevar estos Ahí está Vale A ver Si yo pongo uno aquí Vamos a tirar un pan A ver si No No, no, no Se cae Se cae Si yo me paro ahí Me caigo Si yo me paro ahí A menos que ponga una alfombra Pero no tengo alfombra Estas vainas ya no nos sirven La nieve ya no nos sirve A ver Esta cosa Es abajo ¿No? Abajo Ponemos aquí Saltamos La verdad aquí No les voy a mentir Ya había visto este reto En internet De poner las cositas Y yunques Así que Me acordé totalmente Nada más estaba checando Porque no me quería caer Ahí casi me caigo Vale Ahora sí A ver señores Lo que hice yo aquí No sé si es ilegal Yo creo que sí Que me perdonen mi chulita Porque puse agua Para pasar esto Y supuestamente Tenías que pasar corriendo Pero dije yo Bueno Me voy a buggear En estas cosas Así como tengo suerte Y mejor no Nada más Ahí se me olvidó Usar water drop De ahí nada Me imagino que hay que abrir esto Para abrir aquí ¿No? 0, 0 es igual a 1 0, 0, 2 Es igual a 2 Entonces O sea 3 ceros es igual a 1 Y 2 ceros es igual a 2 2 menos 1 No 3 menos 1 2 Aquí tuve un pequeño problema Porque pensé que era la contraseña del cofre Pero no era así Ah Mira se abrió El cofre no sé para qué No sé qué había ahí adentro Nada más nos faltaba pasar un parkour muy sencillo De unas cadenas Y unas cosas de lilipad O no sé cómo se llaman estas Vale otro acertijo Es igual a 0 O sea 0 No vale nada O sea Este no vale nada Entonces 2 2 ceros son 3 Entonces aquí son 6 6 menos 6 menos 4 2 Aquí volví a tener otro Digamos que pedo mental Porque no se abría la puerta Con la cosa Con la respuesta Volví a checar Y si estaba correcto 2 O sea si son 2 Son 1 menos 2 Pero son 2 Y le ponemos el 2 y 2 Ah Ok Ok Y ya Ya entendí A ver Hay que ir a la salida Yo creo que ir a hacer esa Última prueba Vamos a agarrar todo esto Hay bestias del otro lado Me dirán tramposo Pero sé Digamos que Algo roto del mapa Que estaba con un fallo Agarrar Pongo 2 yunques O sea 2 yunques Pues la nieve La que tenía A ver Ya no tengo Pero tengo el agua Vale Y ahora Que rayos Hay cocodrilos Uy hay un montón Creí que eran poquitos A ver Y ahora Aquí voy a estar muriendo mucho Me imagino que va a ser esto Porque está muy vistoso En el centro A ver Me meto Aquí voy a morir De por si voy a morir Mira aquí puedo respirar Aquí me agarra uno de estos Otro acertijo Otro acertijo 5 A ver 3 puntos es igual a 5 0 0 es igual a 2 Y un punto es igual a 3 Entonces Aquí son 5 Este es 3 5 más 3 son 8 Estoy muriendo 5 más 3 son 8 Estaba tan concentrado Que creí que me estaban atacando Uy Dios que susto Que susto A ver Aquí tenemos 8 8 más 2 10 Menos 5 5 Bueno y señores Y aquí llega el video Ya después de resolver esto Me trepeaba Bueno Este totem Hacia afuera de la prisión Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente video No se olviden de suscribirse Gracias